hola hola mi gente linda en el vídeo de hoy ya sabes es viernes nos fuimos a la tienda del dólar venimos ya trajimos todo lo que encontramos y pues hay maravillosas cosas también ya empezaron a poner lo que es las cosas para lo que es otoño así es de que vayan y empiezan a juntar las cositas que van a utilizar ahora en otoño para decoración entonces para los que no me conocen dejen presenta mi nombre es gaby y me pueden encontrar como gabriela chetla y aquí mi canal o si no también en pintar es y en facebook me encuentran como gabriela micho este traigan se su agua no se les olvide el vídeo va para largo así es de que vamos a empezar ya saben con lo que es comida en el área de comida encontré estos burritos que se llaman el monterrey son extra large y este es de que es de frijoles y queso bien en este tamaño y también agarre uno que es de carne y queso carne y frijoles esto los encuentras en el área de congelados para algún es nada con una comida rápida no están muy bien el tamaño perfecto este también agarre lo que son estas galletas que se llaman bisquet o puffy creo que nosotros las conocemos como galletas estas los encontré en el área de comida supuestamente son gourmet esto bien nacido de esta forma se ven muy ricas y tú nada más lo que es la cortas cuando los vayas usan para comer este bien el paquete completo la verdad delicioso si tienes alguna alguna escena o algo puedes poner las cestas como para que la gente llegue y agarre el snack se ven muy ricas también agarre lo que son los pistachos ya saben mis pistachos están deliciosos este y pues están perfectos la medida para lo que son snacks volví a agarrar una de estas ahora pero ahora de tomate y veis o y estos traen lo que es el atún barley tomar un tomate veis o ajo olivas negras y aceite de oliva extra virgen entonces eso es lo único que ya les dije estas están muy bien para si quieres un lonche rápido agarras una ensalada le pones eso arriba y listo ya como este es delicioso y sano este también encontré estos que son granolas de la azul y esta dice que es de almendras y pasas y me gustó los ingredientes que traen porque es la avena pasas almendra azúcar morena canela aceite de coco un pedacito de coco y dice que sea más de arroz café miel y sal entonces los ingredientes que trae no trae conservadores no trae nada de eso estas vencen hasta el julio del 2022 aquí en la parte de mero abajo trae y estas viene así de esta forma esta la puedes poner ya sea en arriba de tu yogur le pones alguna frutita y le pones lo que es poquito de estos y ya tienes tu desayuno delicioso también la siguiente que encontré es la misma de la misma compañía de granola pero esta es de miel y super semillas se llama es trae la semilla de flax y la de calabaza y viene de la misma manera también de esta otra que dice que esto es de pinabarre entonces agarre una de cada una para hacerme lo que son yogur con granola este y pues todas traen la fecha de vencimiento aquí en la parte de abajo esta la trae en agosto del 2022 y esta la trae en julio del 2022 entonces todavía tienen tiempo para que se vencen también agarre unas unas tortillas de estas o como se llaman chips que dice que trae un poco de limón entonces las probaremos es de la compañía hers y dice que es auténtica cantina esta entonces probaremos a saber que tal están también agarre una de papitas para ahora este el 4 de julio celebrar con algunos snacks son papas fritas hechas en el kettle o hechas en la cazuela y estas vencen aquí dice en septiembre del septiembre 9 del 2021 o sea que estas como les digo estas las voy a utilizar ahorita pronto estas también las vencen en octubre del 2021 y la siguiente es esta de late julie es a son son totopos con sabor a jalapeño y limón están muy ricas estas si se los recomiendo esta viene en un paquete de 2 onzas son gluten free vegan y dice barbie son jimmy oh entonces también estas se los recomiendo están muy ricas muy deliciosas ya las he probado anteriormente en el área de juguetes encontré varias cosas que pueden estar conectando como ya les dije ya sea para regalar o para donar este encontré lo que es esta bañerita esta es de la compañía de dollar tree dice que es el doll play doll bug play set y esta trae lo que es un patito y trae un jaboncito y la manguera para que que vayas a tus monitos entonces agarre una de estas también agarre lo que es un es como un estadio de fútbol americano es para que te pongas los monitos aquí ellos estuvieron vendiendo el año pasado lo que son los monitos para de este estilo como tipo legos y tú los puedes poner aquí en lo que es el estadio entonces agarre uno de esos entonces agarre uno de esos también encontré estos que se llaman Scrum Squish vienen así en esta presentación es como un cupcake o un pastelito y son como esponjita estos yo los agarre mas que nada para donarlos me gustó están bonitos también encontré lo que son estos que se llaman Scrum Squish y son hoy dice que traen esencias es este que es un koala con su bebé y este otro que son tres cochinitos estos de los tres cochinitos este si lo agarre para mi déjenme lo abro para mostrarlo viene así y se fijan hasta para desestresarte están muy bien entonces este uy huelen rico traen esencias como de frutas entonces les digo están están muy bonitos estos para regalar para los puedes encontrar ahí y son esta esta compañía y les digo ahorita tienen de bastantes diferentes yo les saqué foto nada más a uno más porque había demasiada gente esta vez entonces no quise andar interrumpiendo que la gente anduviera de compras también ah otra de las cosas que agarre también y que me gusta tener que son estos los Hot Wheels ah estos son nuevos son de este año del 2021 estos son del Baja Blazer que es una moto este es el X-Race Racer es un tren y dice que este es es bueno para las las como se llaman las tracks o las pistas también agarre este de Street Street Beast o la bestia de las calles que es como una tortuga y este es el HWJ Imports que es como un carrito como el de Mr. Beans entonces solamente agarre estos los dos les digo ah me pongo a a juntarlos ahorita y para fin de año lo que hago es donarlos para los niños este también también el siguiente que encontré es este que se llama Bingo ah este es para cuando sales o llevas a tu niño a algún lado para que lo vayas entreteniendo estas son unas tarjetas traen unos marcadores y estos marcadores lo que haces es ir él va a ir como quien dice rayando que es lo que lo que va viendo en el camino entonces estos juegos están muy bien para traerlos en lo que es tu carro cuando sales este también encontré otra vez estos los Bobo Bobo Bliss los volvieron a poner agarre este que es como un pulpo y también estos ah si si quieres también los puedes utilizar como ah para cuando sales estos los metes en el congelador y los puedes poner en la hielera te sirven perfectamente como si fueran los los cubos esos de para congelar para enfriar en el congelador y ponerlos en la hielera como tipo hielo entonces estos les digo yo los utilizo así me gusta ponerlos en el congelador o si no si te duele la cabeza o algo estos también están perfectos para utilizarlos de esa forma se congelan y luego ya se este se descongelan sin ningún problema también en el área de ah de parties o de fiestas finalmente encontré lo que son las servilletas que son así ya les había enseñado los platos pequeños estas vienen 16 ah servilletas agarre dos paquetes y también los platos lo que es el plato grande que estos son como de ah 8.75 pulgadas son así y son 18 18 piezas también agarre dos paquetes y ya ahora si ya tengo la colección completa de estos para cuando haga una fiesta ya pueda sacar todos de la misma forma de ahí nos vamos a la área de educación en el área de educación encontré lo que son ah estos ah plumones que son ah para que puedes lavarlos pues si rayan en alguna parte los puedes limpiar no hay ningún problema este vienen en colores ah claritos y me gusta tener este tipo porque ah cuando tienes niños pequeños te rayan donde quiera y estos son fáciles de limpiar vienen solamente 5 ah plumones les digo estos si se los ah recomiendo también agarré lo que son colores de palo son 10 10 colores estos pues nada para tenerlos también ahí que que mi niño se ponga a rayar donde quiera del área de crafting de craft encontré bits estos siempre los tienen agarré solamente un paquete trae 125 bolitas de diferentes colores estos también para hacer craft o para hacer manualidades y también agarré lo que son dos plumas o dos marcadores son color metálico este en color azul y este en color rosa rosa oro déjenme les muestro este es el color azul metálico y vamos a enseñarles el rosa disculpen por los ruidos pero es que andan andan haciendo lo que es el patio andan limpiándolo entonces este es el rosa gold de ahí también encontré en el área de 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 paris o comida encontré estos que son trays trae lo que es la cuchara el cuchillo el tenedor el platito y trae otro para que tú pongas lo que tú desees ahí entonces este más que nada lo compré para mi niño para cuando les doy le doy así que snacks o cosas que él pueda andar cargando para allí para acá porque en los platos pequeños muchas veces se los agarra y se le tira todo así este lo puede agarrar con las dos manitas y cargarlo para donde quiera entonces está bien este no está muy grande trae las medidas son de 14 pulgadas por 10 pulgadas que son 14 pulgadas así y 10 pulgadas así entonces les digo está muy bien y para lo que son pequeños o si no los puedes utilizar para para hacer un barbecue puedes poner varios de estos y que la gente agarre lo que es sus su comida y sus cosas aquí este en el área de de herramientas encontré este que es cemento multipropósito o es pegamento para pegar cosas entonces este trae lo que son 5.5 onzas que son 14.8 miligramos entonces vamos a probar lo que tal sirve este dice que pega madera porcelana metal este de piel cerámica este fabrics tela china y casi todos los plásticos dice que seca claro rígido ah como se dice que pega fuerte y con precisión entonces vamos a checarlo a ver que tal está no no tiene compañía bueno dice que es de la henkel corporation y pues les digo lo los haré a ver que tal funciona en el área de a novelty encontré lo que son encontré estos estas libretitas son de la crown jules y estas son los cupcakes y en la parte de adentro viene de esta forma son los como se llaman así cupcakes y trae este dibujito y trae unos corazoncitos acá este dice journal viene así como bótico y dice ah haz hoy que sea fantástico este viene con puros bolitas de diferentes colores y en la parte de adentro viene así viene también como puras bolitas este otro dice notas y también viene con las mismas bolitas que viene acá afuera en la parte de adentro y este que son puros triangulitos dice esto para de estar deseando y empieza a hacerlo en la parte de arriba en la parte de arriba les digo son estos estos los encuentras en el área de novelty son cinco y en el área también de novelty encontré lo que son estos que son como diarios y estos dice a estos traen frases de la biblia y vienen de esta forma las hojas cada hoja es diferente y trae diferente verso de la biblia entonces se hicieron muy bonitas para hacer como diarios es esta presentación es esta otra que dice ah déjenme se lo saco para que lo vean crece en la gracia para de para de dudar y crece igual trae trae la parte de dentro trae diferentes páginas y el otro dice dice que las palabras lindas son como la la miel y como les digo también viene de la misma manera entonces estos cuatro les digo también son de son de la crown jewels crown jewels se llama la compañía así se llama y le digo les digo son de estos nada más encontré lo que son cuatro entonces estos están bien si quieres hacer regalos a jovencitas para darle como tipo diario igual igual que estos entonces de ahí nos vamos al área de belleza en el área de belleza solamente solamente encontré estas mascarillas que son de la carne dice que piel activa dice que son frescas son hidratantes energizantes y te deja la piel radiante solo en una aplicación entonces agarre un dos una para mi y otra para mi esposo las probaremos a ver qué tal y también encontré lo que son estos cubitos para poner lo que son lápices están vienen dos dos por uno no solamente lo puedes utilizar para poner lápices también para organizar algunas cosas pequeñas está muy bien y vienen en forma como si fuera arco iris vienen diferentes colores pero se ve transparente y ya por último en el área de de otoño en las cosas de otoño encontré estas dos cosas que es un zorrito se hicieron muy muy bonitos muy detallados muy bien pintados les digo es este y la medida del zorrito es de cuatro pulgadas de alto por como tres de ancho tres de ancho de aquí este se me figuró como el zorrito del principito así es de que agarre uno de esos y también agarre uno de estos que dice se bendecido y se bendecido y se amable se agradecido y son tres calabazas están pesadas la verdad tienen este color y tienen en color naranja entonces estos son para lo que es ahora en otoño entonces esto ya son todas las cosas que yo encontré esta vez en la tienda este creo que si no me faltó y la última cosa que encontré son estos estos yo ya les había enseñado una manualidad con ellos también los puedes poner en la en la que es la alberca para los niños para que jueguen pero les digo estos más que nada mucha gente los utiliza para lo que son manualidad manualidades está muy bien el tamaño y pues aparte pues al precio un rollo entonces como les digo esto es todo lo que yo encontré esta vez en la tienda del dólar espero les haya gustado ya saben deseen una vuelta empezaron a sacar todas las cosas de otoño y pues ya saben empezar a juntarlos para adornar tu casa entonces si ya estás aquí y te gustó mi video no olvides suscribirte dale like comparte con tus amigos muchísimas gracias por ver mis videos y pues ya sabes yo te veo el miércoles nuevamente con más manualidades entonces recuerda el cielo es el límite yo te veo pronto adiós y 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 Gracias por ver el video.